Hola, soy el Dr. Krakauer y voy a responder la pregunta de los omegas, estos ácidos grasos derivados del pescado en su mayoría, ¿cuál es el que debo de consumir para prevenir y si tuve cáncer? Bueno, el que ha demostrado que es el mejor es el omega 3, ya que el omega 3 desplaza otros ácidos grasos que favorecen la producción del cáncer o que alimentan, por así decirlo, las membranas que tienen que ver con las células malignas. Entonces, si vas a consumir algún tipo de omega, que sea omega 3 y evitar el omega 6, porque este omega 6 estimula o que puede producir, ayudar a las células que son células malignas, entonces esa sería la recomendación y lo ideal es consumir por lo menos 1200 miligramos al día. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.